Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contestar. ¡Contéstame, Fidel! ¿Cómo es eso que andé molestando a la Rusia? Eh, no, Margarita, lo que pasa es que con el Fidel estábamos hablando de un amigo en común que nosotros tenemos que... ¿El mijito rico que llevaste al matrimonio? ¡Oh, y el cabro es hermoso! ¡Tenéis buen gusto, cabra! ¿No es cierto que es guapo? Sí, vos super... Disculpa, Fidel, pero es que nada personal, pero es que se pasó. Los ojitos claros así. Ustedes hacen linda pareja, son como de los mismos tonos. ¿Cierto, Fidel? Sí, 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 además. Ya, yo me voy porque deben estar esperando el pancito en mi casa. Ya, chao. Chao. A ver, Fidel, ¿cada vez que leía a la Belén te cae con esa misma cara de tonto? ¡Choc, qué onda! No, no sé, Margarita, no le pongáis color tampoco, no pasa nada. ¿No pasa nada? No. ¿Por qué no eres sincero conmigo y me decís de una vez si todavía te gusta la Belén? ¡Ay, Margarita, si ya está en otra, yo estoy en otra, no pasa nada! Claro, y si no pasa nada, ¿por qué no volvemos? Pero tú sabes que estamos andando, estamos tranquilos. ¡Andando! ¡Andando! ¡Andando, tú lo dijiste! Si fuera por mí estaríamos pololeando como antes, aunque parece que a ti se te olvidó. No, si no se me ha olvidado. Mira, si nosotros no estamos pololeando, es porque a ti todavía te gusta la Belén. Y lo encuentro pencado. A ver, ya, ya, ganaste, ganaste. No vamos a andar más. ¿Quieres pololear conmigo? ¡Ay! ¡Ay, mira, la hermosa! ¡Ay, Salvador me estaba dando un tremendo beso y de repente, plá, llega Felipe. Felipe al terminal. Te juro, ¿lo puedes creer? O sea, es obvio que la Gladys le dijo que yo estaba trabajando ahí. Te lo juro que me tiene tan chata la enana patética. ¿Y qué pasó después? Nada, o sea, yo corrí a esconderme, obvio. Pero te juro que no sé cómo, en tres segundos, como que quedamos los tres metidos en la oficina de Manuel. Andá, todo demasiado nervioso, así, cuático. Yo, obvio, que pasaba pescado, así como con una cantidad de cochinadas, arriba la pechera, los guantes, así, muy matada. Y Salvador preguntándome con cuál de los dos me quería quedar. ¿Y cuál elegiste? A ninguno, vos, Belén, obvio. Yo no soy un juguete de nadie. ¿Por qué no tenía ni idea cuál elegir? Ya, por cierto. No te ríais de mi desgracia, de verdad, ni muy matada. No sé, te juro. Es que, es que además es cuático, porque siento que si Felipe se la jugó tanto, o sea, me fue a ver al terminal después de todo lo que ha pasado, como que, no sé, me encontré muy soñado. Como que, obvio, que todavía está enganchado, no sé. Que Felipe es demasiado buena persona. Qué heavy. Qué heavy. O sea, te juro que nada que ver con Salvador, de verdad. A veces me dan unas ganas de matarlo, de verdad, así, asesinarlo. Te juro que a veces me dan ganas de no verlo más. Vamos a ver cuánto te dura. Ya, qué pesada. Es que no sé qué me pasa, te juro, como que... No sé, me gusta, ya. Me gusta, me gusta, en serio, pero... Ya no me pongáis esa cara, si sé que lo que tengo que hacer ahora es... Dejar de ser tontera y concentrarme en Felipe, sí. No sé, como que se la jugo tanto de julio que... De más que vamos a empezar a acercarnos y... Y capaz que volvamos, sea lo más probable. ¿Vas a trabajar hoy? Sí, ¿y tú? También. Qué bueno porque tengo ganas de verte. ¡Uy, fresco! ¡Ay, pero qué te escribía que te pusiste así suave en la cara de esa mora! No, es el Beja, mi amigo que me acompañó en matrimonio. ¡Ay, ay! ¿Quién es el Beja, mi amigo que me acompañó en matrimonio? O sea... ¿Y Fidel? No, pues si está volviendo con la Margarita. ¡Ah! Ah, no, o sea, Belén, Rizopatrón, Achondo, dividida entre dos amores. ¡Corta! ¡Tú, tú, tú! Jesús, yo no soy como tú, córtale. Ah, ya, no ocupáis el cielo, hermanita, de verdad, porque después cae así. ¡Pua! Cuando se quiere y el amor te atrapa, es algo que no puedes no ver. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madre.